La policía con el Ministerio Público están investigando un presunto delito de avasallamiento. Dentro de esta labor investigativa, la policía de la FECC de Plan 3000 se constituyó al lugar hoy en la mañana, cerca del mediodía, y lamentablemente fueron recibidos por una turba de personas aparentemente de origen guaraní, quienes estaban armados de machetes, de palos. Este es el momento cuando sus compañeros rescatan al policía, que fue tomado como rehén supuestamente por comunarios guaraníes. Cuando un grupo de 15 oficiales de la policía de Plan 3000 intentaban ejecutar un desalojo en el barrio Pampaguancho. Fue privado de su libertad y fue agredido físicamente, aparentemente, según los informes preliminares, aparentemente tiene lesiones graves, ha perdido algunos dientes, tiene fractura a la nariz, tiene una costilla fracturada, también está internado este policía. Y la investigación está abierta por este nuevo hecho, es decir, se está investigando actualmente el presunto delito de privación de libertad, de lesiones graves y gravísimas, del cual sería víctima un funcionario policial. Además de esto, una mujer viviente del lugar también habría corrido la misma suerte. A mi hermana la secuestraron, la secuestraron. Yo huí porque yo iba en el auto de mi cuñado y le tiraron un machetazo al auto de mi cuñado. Tuve que agacharme, pero a mi hermana la secuestraron y se la llevaron, le pegaron, le pegaron, conjunto con el policía. Y decía que la iban a quemar, porque no la quemaron ni al policía, porque llegó la policía con refuerzo. ¿Dónde está su hermana ahora? Mi hermana está en el Forense. ¿Qué tiene ella por ahí? Está toda golpeada, toda su espalda, sus canillas, todas están golpeadas. El fiscal Carlos Candia, asignado al caso, dijo que se tiene aprendidos a dos comunarios responsables de lo acontecido, los cuales serán puestos ante un juez cautelar, quien definirá su situación jurídica.